Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Estamos muy contentos en el día de hoy, porque hoy es un día en el cual vemos unas perspectivas para el Valencia fenomenales. Entonces, evidentemente, para mí no es una fiesta, no es una fiesta, no es una fiesta. Y porque hoy podemos decir que el inicio de las obras del campo es tan cerca. Que nos han timado, nos han timado. Lo cual es un motivo de satisfacción, de alegría. No entiendo nada, no entiendo nada. Y de ver que está dando fruto el esfuerzo y el trabajo que se está haciendo en este club en los últimos meses. Es cierto que también el club tiene unos activos importantes que han hecho posible este acuerdo con Bankia. Está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Y también que tenemos que agradecer mucho a Bankia la aportación y el esfuerzo que está haciendo con el Valencia en esta operación y en esta financiación. Pues a veces no está bien, no hemos comunicado bien que nosotros, que este Consejo de Administración y que yo trabajamos para este club, para sus accionistas, para sus aficionados. No para los bancos. Y también que tenemos que agradecer mucho a Bankia, agradecer mucho a Bankia, agradecer mucho a Bankia, agradecer mucho a Bankia. ¡Al atacador, al atacador, al atacador! Y hoy sí que hemos visto que Bankia apuesta por el Valencia y apuesta por el valencianismo. No, no, no. Calentón a lo mejor es... Calentón, ¿por qué? Porque fue calentón. El estadio estará tal y como estaba diseñado, habrá algunas modificaciones muy mínimas. Pero que sepa la afición que el Valencia tendrá uno de los mejores estadios de Europa. Y hemos hecho mucho, porque el estar como estábamos, vamos, tiene un mérito tremendo. Y hoy sí que hemos visto que Bankia apuesta por el Valencia y apuesta por el valencianismo. Estamos perfectamente capacitados para hacerlo y ya lo he dicho y de hecho, lo estoy diciendo, se valoran por la gestión y por los hechos. Y también acabaremos el campo, con toda seguridad que acabaremos el campo. Y porque hoy podemos decir que el inicio de las obras del campo es tan cerca. Que tenemos que agradecer mucho a Bankia. Que nos han timado. Nos han timado. Había un acuerdo, se firmó, se aprobó en un consejo de administración. Lo que ocurre es que, como veis, cada día cambia todo. Y hoy es muy diferente. No me arrepiento en absoluto. Había un acuerdo, se firmó. Lo que se firmó fue un protocolo, una promesa. Había un acuerdo, una promesa. Había un acuerdo, una promesa. Había un acuerdo, una promesa. No, 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 calentón a lo mejor es, calentón porque fue calentón. Estoy de acuerdo que a lo mejor el Valencia podía participar en esa sociedad como parte, como parte. Y les digo también que si hay un momento ahora de volver a retomar cualquier otra operación, el Valencia formará parte de la sociedad que intervenga en la valoración o en la edificabilidad, etc. de los activos. Son inútiles, es de ser inútiles. Lo más importante para nosotros y el aval que tenemos de nuestra realidad, de nuestra credibilidad, son los hechos. La realidad es los hechos. Se nos juzga por los hechos. Acabaremos el campo. Con toda seguridad que acabaremos el campo. Y porque hoy podemos decir que el inicio de las obras del campo es tan cerca. Y hoy sí que hemos visto que Bankia apuesta por el Valencia y apuesta por el valencianismo. Bankia apuesta por el Valencia y apuesta por el valencianismo. Que nos han timado. Nos han timado.